¡Mmm! Querida, ¿qué pasó? ¿Se achicó la heladera? No, es el nuevo envase de Sprite, de un litro y medio. Sí, un litro y medio con el gran sabor lima-limón de Sprite. Delicioso, refrescante, la elección es clara. Sprite de un litro y medio con tapa rosca, para mantener su sabor siempre burbujeante. Sprite de un litro y medio rinde más. Sprite, el verdadero sabor lima-limón. Y también disfrute Diet Sprite en envases de un litro y medio.